saludamos amigos ya reportando para el canal de youtube de estudios neón su amigo ya fíjense estamos viendo las imágenes de lo que va a ser la estación de ferrocarril interoceánico que va a comunicar el golfo de méxico con el pacífico aquí lo venimos recorriendo exactamente lo que es matías romero aquí matías romero es donde se va a poner la estación la estación ferrodiaria del tren interoceánico un poquito difícil de pronunciar nos estamos acostumbrados a esos términos allá en la mixteca trabajando esto es en matías romero hoy 25 de febrero del 2024 nos está mandando estudios neón a reportar los avances que se tienen sabemos que ya hubo corridas que han pasado por la vía del tren pero bien no ya faltan están trabajando la vía como tal ya ha funcionado pero las obras continúan está la maquinaria aquí esta estación va albergar demasiados trenes quiero pensarlo porque está enorme muy muy bonito el lugar están trabajando están las obras matías romero reportando su amigo jack hoy 25 de febrero de 2024 para estudios neón de gujopan de león qué tal amigos aquí su amigo jack sigue reportando para ustedes para el canal de youtube de gujopan de león el canal de estudios neón hoy 26 de febrero de 2024 reportando a esta estación del tren interoceánico que comunicará al puerto de cuaxacoalcos veracruz con el puerto de salenacruz una obra muy importante de hecho ahorita pedimos permiso para poder acceder o accesar al interior de las obras por lógica pues no no nos permitieron aunque nos acreditamos como reporteros del canal de youtube de estudios neón nos dijeron que no no se permitía por el hecho de que ahorita el que autoriza pues no se encuentra sabemos que hoy 26 de febrero vino el presidente de la república a inaugurar una obra en sanacruz que es el rompe olas una inversión pues una inversión muy 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 importante porque nos hablaban que eran más o menos como de tres mil millones de dólares esa inversión entonces entendemos que andan ahí acompañando al presidente de la república quiero entenderlo pero nosotros venimos reportando para ustedes acá en esta obra que es la estación en matéa romero del tren interoceánico vean están trabajando se esperaba la visita hoy del presidente para que pudiera venir a supervisar esta obra pero al parecer por los bloqueos que se hay que se tienen en el estado pues no posiblemente sea ese motivo por el cual no vino pero aunque a esta obra vean está quedando muy bonito muy impresionante se tiene un avance más o menos del sin ser peritos en la materia de un 70 por ciento pero siguen los trabajos este edificio de acá enfrente pues están haciendo todavía el techado está manteniendo la estructura original sabemos que esta obra se está más que nada rehabilitando porque esta obra se realizó no sé hace más de 150 años con don porfirio díaz que comunica al estado de veracruz con el estado de oaxaca las vías se rehabilitaron vean los espacios los edificios se están rehabilitando quiero pensar que algunos son nuevos pero se le está dando esta estructura o ese matiz de colonial está quedando muy bonitos pedimos que nos dieran acceso como repito nos dieran acceso al interior de las obras pero no no fue posible estamos grabando por la parte de afuera desde donde nos permiten pero vean ahí están los trabajadores está muy bonito hoy 26 de octubre del 2024 estamos reportando para ustedes su amigo Jack para el canal de youtube de estudios neón de Guajopan de León desde Matías Romero los saludos amigo Jack nuevamente su amigo ya reportando para el canal de estudios neón de Guajopan de León los trabajos que se están realizando acá en Matías Romero de lo que va a ser la estación del ferrocarril o lo que es el tren interoceánico que comunicará al puerto de Santa Cruz Oaxaca con el puerto de Coatzacoalcos Veracruz están los trabajos se escucha bastante música es porque vean nos tocó venir acá resulta que hay una fiesta no sé a qué se deba de Salina Cruz no perdón de Matías Romero las mujeres vistiendo y luciendo sus trajes típicos de la región muy bonitos, muy elegantes desde las jovencisas hasta las personas adultas mucha, mucha, mucha alegría acá en el Istmo de Tehuantepec en Matías Romero no podemos entrar, ingresar porque no sabemos si es una fiesta particular es una ofradía como se menciona ya en la Mixteca no lo sabemos pero hay mucho, mucho ambiente nosotros venimos reportando Partidos de León de Ojoapan de León pero veníamos únicamente a reportar a checar cómo van los avances de esta obra del tren interoceánico pero nos encontramos con esta mega fiesta y les compartimos un momento de cómo son las fiestas acá en Matías Romero hoy 24 de febrero del 2024 su amigo Jack reporta para Estudios de León de Ojoapan de León ¿Qué tal amigos? nuevamente su amigo Jack aquí mandándoles lo último que se tiene en noticias en relación a lo que es el tren interoceánico que comunicará al puerto de Coacacualcos, Veracruz con el puerto de Santa Cruz en el estado de Oaxaca vean, está en construcción ya hay un avance, no sé en los edificios de un 70, 80% de hecho ya aparecen acá las listas de lo que será la clase ejecutiva la clase turística los costos y hay aquí una caseta de venta de boletos improvisada de madera improvisada hoy 24 de febrero del 2024 vemos, está cerrada la caseta están en obras todavía están haciendo un acabado como clásico muy bonito clásico pero muy bonito acá en Matías Romero vean el tren interoceánico en Matías Romero vean va a ser un polo económico muy importante acá en el Istmo de Tehuantepec está quedando muy bien se ha quedado muy bonito se han respetado los corredores tradicionales se ha respetado la vía de paso porque esta obra pues como les comenté tiene más de 150 años nada más se está rehabilitando por este gobierno federal vean esto es en el Istmo de Tehuantepec amigos exactamente en el punto de el municipio de Matías Romero reporta para ustedes su amigo Jack reportando para el canal de Estudios de León de Ojoapan de León saludos que tal amigos buenas tardes su amigo Jack reportando para el canal de Estudios de León de Ojoapan de León desde Matías Romero vean vemos que hay una verbena acá en un parque no sabemos como se llama pero está junto a lo que va a ser la estación del ferrocarril o de lo que es el tren interoceánico aquí están las obras están trabajando en lo que va a ser esta estación una estación muy grande muy enorme hay un avance no sé posiblemente de un 50% aquí en Matías Romero como ustedes sabrán y noticias han escuchado que el tren interoceánico va a comunicar al puerto de Santa Cruz con el puerto de Veracruz exactamente bueno el sábado de Veracruz en lo que es Coatzacoalcos Veracruz aquí va a comunicar aquí están haciendo la estación podemos ver que hoy sábado 24 de febrero del 2024 hay trabajadores allá arriba construyendo parte de lo que sería la estación sabemos que están remodelando lo que era la estación antigua la estación pasada está muy alegre aquí el ambiente no sabemos a qué se deba Estudios Neón nos mandó a reportar a su amigo Jack y Matías Romero hay mucho ambiente hay mucha algarabía está muy alegre el ambiente vamos a recorrer por acá arriba vamos a subir un entarimado vean aquí hay un tren de los antiguos las vías por las vías son ahora sí que todo el trayecto del tren interseánico pues es el trayecto es la vía de paso antigua desde hace no sé 150 años más o menos desde que la fundó nuestro paisano Porfirio Díaz pero vean están los trabajos es enorme realmente es enorme esta estación acá acá Matías Romero está reportando su amigo Jack para el canal de Estudio Neón de Guajopan de León pues ven amigos dicen que coincidimos en este día porque es la fiesta patronal del pueblo no sabíamos a qué se debía acá la fiesta la algarabía todas las mujeres vestidas de manera muy elegante con sus trajes tradicionales ya preguntamos dicen que es la fiesta patronal acá de Matías Romero dice que es entrada libre que cualquiera puede entrar puede sentarse disfrutar bailar hasta el grupo muy muy elegante la señora increíble muy bonito el mismo de Teguantepet y Matías Romero está reportando hoy 24 de febrero para el canal de Estudios Neón de Guajopan de León vean todos los caballeros vestidos de blanco y negro las mujeres con sus tocados y con sus vestidos tradicionales muy muy bonito gozando de los alimentos de las bebidas vean da gusto como la gente convive como disfrutan nosotros venimos acá de paso pero estamos llevándoles un poquito de lo que es la algarabía de Matías Romero para ustedes amigos que nos vemos y nos vemos y nos vemos en la próxima la próxima nos vemos y nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!